Estas jornadas están orientadas a mostrar un poco qué es la vida universitaria, qué carreras se estudian. Una primera instancia de charla general, con la charla solo, no es tan atractivo para los chicos. También los chicos tienen que poder preguntar sus dudas, charlar, otra segunda instancia de trabajo con los tutores. Y para eso nada mejor que los estudiantes avanzados que puedan contarles cuáles son las dificultades que ellos tienen, qué cosas les parecieron fascinantes. Una recorrida por la sede de la facultad, porque hay muchos chicos que la primera vez que van a una facultad. Y hay una demostración de algunos instrumentales hechos por los chicos. Entonces los chicos también se van con la idea de qué cosas pueden hacer. Está muy bueno porque es una experiencia distinta. Vinimos a esta charla por una propuesta que vino de la escuela y de mi parte me interesó lo de bioingeniería. Me parece muy interesante ayudar a las personas a través de las máquinas y todo eso. Tenemos dos sensaciones. Los chicos que han venido y han participado de estas jornadas, que nosotros les decimos la jornada de información de ingresantes, la jornada de laboratorios abiertos, que la hacemos en el mes de septiembre, o la expo bio, que son los alumnos avanzados que muestran sus producciones y les cuentan para qué sirven, que están un poco ya más familiarizados, que han venido tres o cuatro instancias a la facultad. Esta es la tercera vez que vengo porque vine el año pasado a finales de noviembre con mis papás para informarme la carrera y después a la semana vine de nuevo para la exposición, para la bioexpo. Y bueno, esta es la tercera vez que vengo también. Entonces nosotros lo que hacemos, insistimos mucho en trabajar no solo sexto, quinto también, para que vayan conociendo cuál es la oferta que tiene la universidad de Entre Ríos en esta etapa. También en estas jornadas trabajamos con un taller para padres y docentes. Cuestión de poder también que los padres se vayan con una edad más cerrada y más certera de lo que es la vida acá en Oro Verde, en esta facultad y lo que implica el estudio universitario para los chicos. Tenemos materias específicas y como que todos nos orientan y nos ayudan para que sea más fácil la elección, pero igual sigue siendo difícil porque la adolescencia es un periodo muy difícil en que no puedes elegir. Depende cada una si le interesa más el tema de los años y eso, por ejemplo, a una no le afecta que sean más años, pero yo me buscaría alguna carrera que sea más corta, entonces enseguida tengo salida laboral, claro. Yo estoy muy interesada en la carrera de bioingeniería. El año pasado estaba pensando en otra y vine y cambié completamente. Así que bueno, me súper interesa la carrera. Es más, hablé con muchos profesores acá y todo es muy buena onda. Nosotros tenemos en nuestra página web de la facultad subido los cuadernillos de los ingresantes para que los chicos a medida que se van interiorizando de la carrera, si les va gustando, puedan ir viendo los materiales. Nosotros estamos muy contentos en la facultad en el sentido de que los ingresantes que tenemos año a año tenemos un egreso promedio entre el 50 y el 60 por ciento, que para las facultades de ingeniería es muy alto, digamos, y a nivel país es un muy buen índice. Gracias por ver el video.